Muy buenas madristas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad en el que, por desgracia, pues bueno, no traemos buenas noticias, como ya sabéis, ayer el Manchester City, después de haber invertido más de 2.000 millones de euros, consiguió ganar su primera Champions League. Era algo que tarde o temprano iba a terminar llegando, ya habíamos estado ahí rozando la tragedia, y digo sí, rozando la tragedia, para mí, para el fútbol que yo he conocido toda la vida, creo que es una tragedia que estos clubes que han surgido de la auténtica nada, como el Manchester City, como el PSG, puedan estar ya tan cerca de ganar un título de la exigencia y de la importancia de la Copa de Europa, y bueno, pues ya llevábamos eso varias temporadas, llegando ahí a esas fases finales, el Manchester City ya llevaba varias semifinales, perdió también incluso esa final de la Champions League frente al Chelsea, que es otro club que surgió también de la más absoluta nada, gracias al dinero que inyectó un oligarca, Roman Abramovich, y es que me apena bastante, porque con motivo de la crisis que sufrimos en 2008 y en 2012, en Europa, hemos dejado entrar de manera totalmente descontrolada este tipo de capitales, hemos puesto la mano para recibir grandes cantidades de dinero, y nos importa absolutamente nada de donde provengan, vienen al final, pues de sociedades, de culturas y de estados, que no respetan los derechos humanos y que nada tienen que ver con los valores y con la sociedad que tenemos, o como la entendemos en Europa, ¿no? Esta es al menos mi postura, sí que es verdad, que en el fútbol, pues bueno, siempre puede haber esas inyecciones de dinero, ¿no? Esas inversiones, pero es verdad que deberían de ser de una manera controlada, y aquí estamos asistiendo ahora en las redes sociales y en los medios de comunicación a esta hipocresía, ¿no?, a todo el aparato propagandístico con el que cuenta el entorno culé y antimadridista, que por supuesto ayer iban con Pep Guardiola, pues claro, tratan de hacernos ver que el Real Madrid no saben de qué se quejan si está a punto de fichar a Jude Bellingham, ahora recientemente, ¿no?, que estamos a la esfera de que se haga oficial por 103 millones de euros, y estamos llorando aquí supuestamente, ¿no?, pues por todo ese dinero que está inyectando el Manchester City y los clubes-estados, porque creo que hay una diferencia bastante notable entre el dinero que generan los clubes y tener detrás a un estado, a un oligarca con fondos de inversión, con grandes compañías que inyectan dinero que no proviene del fútbol y lo hacen sin ningún tipo de control, inflacionando el fútbol. El Manchester City tiene un auténtico plantillón, tiene grandísimos jugadores, juega muy bien, y Pep Guardiola es un grandísimo entrenador, a mí no se me caen los anillos por comentarlo, pero es verdad que es mucho más fácil lograr todo lo que ha estado logrando cuando vas de club en club, por ejemplo, en el FC Barcelona, que ha sido un club que en España ha estado actuando durante las últimas décadas como si fuese un club estado, porque no le han puesto exigencias con el tema del fair play financiero, le han estado inyectando millones de euros vía la generalidad con sponsors locales como TV3 o la Caixa, o luego también lo que ha conseguido en el Bayern de Múnich, ¿no?, un club que lleva ganadas las once últimas Bundesligas y ahora en el Manchester City, pues bueno, un club que estaba ahí entre la Championship y la Premier League y desde que entró Abu Dhabi, desde que entraron los jeques, pues ha sufrido una inyección de dinero brutal que ha transformado por completo el club y al final estos clubes terminan fichando todo el talento que empieza a emerger, les da igual si aciertan o no, porque no les importa, no les penaliza en la gestión de años siguientes cuánto has pagado por un fichaje que no te ha funcionado o si le estás pagando muchísimo salario. Recordemos que el Manchester City ya estuvo sancionado dos temporadas sin poder participar en la Champions League, después también junto con el PSG tuvieron otras sanciones que terminaron quedando en nada por defectos de forma, algo realmente increíble, ¿no?, a saber todas las artimañas que han estado haciendo por detrás para que todos esos expedientes sancionadores hayan quedado en absolutamente nada y tal vez dentro de 10 años nos dirán que el Manchester City es sancionado por haber violado hasta 115 reglas del control financiero de la Premier League por haber estado pagando a jugadores desde empresas fantasma, después de haber estado pues dando compensaciones por fuera de los contratos legales que tienen los jugadores y además por negarse a dar esa información a la Premier League. Me gusta hablar de todo esto y ponerlo en el contexto porque ahora estamos viendo a muchos periodistas, al Guille Flan de turno este, al Flan Guillén de Dazón, estamos viendo a Mr. Chip, ¿no?, el friki este de los datos y claro pues darle muchísimo mérito a lo que ha hecho Pep Guardiola, creo que evidentemente cuando tienes dinero infinito y todas las facilidades del mundo pues creo que es mucho más fácil lograr todo lo que ha estado consiguiendo recientemente y hay una cosa que me ha gustado muchísimo de que el Manchester City, bueno creo que es lo único que me ha podido gustar de que el Manchester City haya ganado la Champions League porque creo que el relato ya de esta gente ha muerto, nos han estado vendiendo durante todo este tiempo que ganar la Premier League era muchísimo más difícil, muchísimo más complicado, que tenía muchísima más importancia que ganar la Champions, ¿no?, el tema de ganar la Liga local, ¿no?, la Liga Nacional y ayer pues bueno Pep Guardiola por fin se quitó la careta cuando gana, es muy así, es muy bien queda cuando gana y dice este puto trofeo es tan difícil de ganar, hoy no importa el cómo sino conseguirlo, evidentemente la Champions League es el torneo de clubes más complicado que existe ahora mismo sobre la faz de la tierra y ganarlo es una auténtica proeza y el club que lo ha ganado más veces a lo largo de la historia ha sido el Real Madrid y el club que lo ha ganado durante más veces durante esta última década también ha sido el Real Madrid, lo que pasa es que desde los medios de contaminación periodísticos pues nos han estado restando méritos a las grandes hazañas que ha estado haciendo el Real Madrid durante todos estos años, por cierto, con una gestión económica brillante de las entradas, de las salidas, hemos tenido mucha suerte de acertar en los fichajes y haber podido reunir en una misma era a jugadores como Ramos, como Modric, como Cristiano Ronaldo, como Benzema, como Di María, como Xavi Alonso, todos esos jugadores que han estado a lo largo del tiempo en el Real Madrid y una buena columna vertebral de ellos han estado durante 5, 6, 7, 8 años, pues es lo que nos ha llevado a tener tantos éxitos en Europa y la verdad es que fuera de las fronteras se nos reconoce bastante más que en territorio nacional, ¿no? Desde aquí, pues bueno, hay que decir que el fútbol creo que con esta victoria del Manchester City entra en una nueva era, los clubes Estado cada vez van teniendo más protagonismo en el panorama internacional, ¿no? Sobre todo en Europa. Ayer jugaron contra el Inter, que es otro club histórico europeo, pero que también tiene inyección de capital asiático, no sé si es de China o de Singapur, pero este es el fútbol contra el que tiene que competir actualmente el Real Madrid y a mí personalmente me molesta muchísimo que desde la afición del Real Madrid a veces no entendamos cómo planifica y cómo trabaja el Real Madrid a futuro para poder contrarrestar el ir a mercados de fichajes totalmente inflacionados como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Nos están pidiendo ahora creo que 100 millones o más de 100 millones de euros por un Harry Kane que te va a durar dos o tres temporadas y que en el caso de salirte mal no te va a... no vas a poder liberarte de él fácilmente, ¿no? Y te termina comprometiendo ventanas de fichajes futuros que pueden ser importantes. El Real Madrid creo que está haciendo muy bien esta gestión de seguir fichando grandes talentos jóvenes. Jude Bellingham va a ser el próximo en llegar al Real Madrid y unirse a fichajes que ya se han ido haciendo durante estos últimos años y que ya son piezas importantes en el primer equipo del Real Madrid y que nos van a seguir permitiendo competir durante estos próximos años en el corto, medio y largo plazo en Europa como son Vinicius, como son Rodrigo, como es Valverde, como es Militao, como es Hendrik en un futuro o como es el propio Jude Gerlingham que está a punto de llegar. Y por cierto ha habido unas palabras de Pep Guardiola al acabar la final de la Champions, ¿no? Con esa Champions League que ha ganado en el que menciona el Real Madrid y dice, bueno, el Madrid que no esté cómodo, que estamos a 13 copas de Europa de ellos. Y bueno, creo que el madridista se lo ha tomado mal. Yo creo que es un buen síntoma que toda esta gente, incluso los propios culés que están enfermos celebrando como si fuese una Champions League propia esta conseguida por el Manchester City, es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Has tenido el club que te lo han dejado reventado los clubes estado, el PSG, el Manchester City, te quitaron a Neymar, te quitaron a Messi, te quitaron a Guardiola, te quitaron a Chiqui Berigistain y estos directivos, ¿no? De alto nivel que se fueron del FC Barcelona al Manchester City y bueno, pues te ponen a celebrar un título que lo que va a hacer es consolidar todavía más ese proyecto de los petrodólares, ¿no? No me imagino yo a ni un solo madridista celebrando que Zidane ganase una Champions League, por ejemplo, con el PSG. Yo, por ejemplo, o por lo menos no estaría nada satisfecho de que Zidane primero fichase por el PSG y segundo que consiguiese títulos con estos clubes de plástico, ¿no? Que no tienen prácticamente historia en el panorama europeo y que están creciendo a base de inyecciones milmillonarias de eso, pues de club, de estados y de grandes multinacionales, de grandes fondos de inversión que están detrás y que bueno, pues que creo que están reventando el fútbol tal y como lo conocemos. Me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios, os voy a leer por aquí abajo. Hoy creo que es un día triste para el fútbol, pero no os preocupéis madristas porque creo que el Real Madrid tiene, pues bueno, un buen proyecto en el corto, medio y largo plazo para poder poner coto y tratar de ser esa línea de contención entre el fútbol de toda la vida y de los clubes. Con mucho dinero, sí, pero que lo generan ellos, que lo genera su masa social, que lo genera una gran gestión económica. Espero que el Bayern de Múnich se sume pronto y termine esa reconstrucción para estar junto con el Real Madrid, como han sido estos últimos años peleando por las Champions y que podamos poner, pues bueno, así un poquito de tierra de por medio con estos grandes clubes a los que pronto seguramente se nos sume también el Newcastle. Lo dicho, me gustaría conocer vuestra opinión sobre esta última Champions que ha ganado el Manchester City, cómo veis el futuro del Real Madrid. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.